Hoy martes 12 de octubre, Día Mundial de la Raza Les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo CNC de cerca con la comunidad Hoy estamos en el barrio 12 de octubre que conmemora su aniversario número 58 Sus residentes nos resaltan los avances que ha tenido el barrio durante este tiempo Pero también nos manifiestan las problemáticas que afrontan actualmente Un barrio que nació por allá en la década del 60 Que le dio grandeza y preponderancia a Valledupar Hoy celebramos esos 58 años con mucho cariño y con mucho honor ¿Se piensa que el barrio no ha podido utilizar la cancha como es debido? Hoy la arreglaron por la fiesta, pero ya cuando acaban las fiestas va todo oscuro Porque el gestor se va y apaga todas las lámparas y queda todo oscuro Y nosotros la comunidad por aquí pagamos el alumnado público Mediante decreto firmado por la administración municipal Aquí en la ciudad de Valledupar habrá restricción para la circulación de motocicletas En los horarios comprendidos entre las 6 pm hasta las 6 am a partir de mañana 13 y hasta el próximo 17 de octubre De igual manera para la misma fecha habrá cierre temporal para todo vehículo automotor de las siguientes vías Ponga atención Calle 16 entre carrera novena y cuarta Carrera quinta entre calle 14 y calle 16A Calle 16B entre carrera novena y séptima Asimismo se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los siguientes corredores viales Avenida Simón Bolívar entre la calle 12 y el puente de Hurtado Carrera novena entre la calle 12 y la glorieta de mi pedazo de acordeón Y los corredores aledaños al parque de la leyenda vallenata Con 2 mil millones de pesos la gobernación del Cesar y el Sena Abrieron la convocatoria para la creación de nuevos negocios a través del Fondo Emprender Es una convocatoria para el departamento del Cesar, se cierra geográficamente Este año vamos a tratar de beneficiar 25 emprendedores generando más de 100 empleos directos Principalmente sector agroindustrial, sector agrícola, sector ganadero, sector piscicola Aquí en esta humilde vivienda ubicada en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar Habita el señor Alejandro Nieves, quien fue víctima del accidente en el que se había involucrado William Dangón, el papá del artista Silvestre Dangón Él manifiesta que a casi un año de haberse registrado estos hechos Aún no ha podido recuperar su vida ni su movilidad Porque necesita una cirugía que no cubre su EPS Y que él no tiene los recursos para pagarlo de manera particular Que yo debería de ser hospitalizado urgentemente Porque había un riesgo de que se me infectara esta pierna Y que esto había que hacerle un colgaje Yo le manifiesto al señor William eso Pero esa clínica no tiene convenio con la EPS Asmesalud Entonces pues ya eso pasaría a ser a particular Ellos están buscando que la EPS autorice eso Yo me gustaría, sí, porque es mi EPS Y que me hicieran eso rápido Se le han hecho ciertos llamados y no hacen para nada Se les propuso la cuestión de la póliza para esta situación Que de pronto con la póliza pues ellos descansan y descanso yo Pero nada, no había súplica Como el Mundialito Infantil fue denominado el campeonato de fútbol En el que participan más de 300 niños entre los 9 y los 10 años de edad Agrupados en 25 equipos Pertenecientes a las 6 comunas de Valledupar El torneo se juega en las canchas de los barrios Galán y Bello Horizonte Hemos insistido en la formación del niño en su deporte de iniciación